del pronóstico del tiempo, aquí se lo estaré presentando. Y bueno, de entrada le quiero comentar que mañana viernes 10 de enero tenemos el cambio de una nueva fase lunar. Será una hermosa luna llena, está alrededor de las 13 horas con 23 minutos. Por otro lado, en la zona metropolitana continuamos despertando con una mañana fresca, pero la mínima empieza a subir, a diferencia de días anteriores. Como usted puede ver, la mínima esta mañana se registra en los 8, 9 grados centígrados. Por la tarde estaremos llegando a una máxima de 25 grados, cielo despejado, con viento que estará soplando en dirección variable y por supuesto refrescando el ambiente. En Lagos de Moreno la temperatura inicial esta mañana se registra en los 8 grados. Por la tarde de igual manera llegando a los 24 con cielo despejado. En Chapala las primeras horas de la mañana un poco de nubosidad dispersa. Y bueno, a partir de mediodía se empieza a despejar el cielo, las temperaturas entre los 15 y 21 grados. Para Ciudad Guzmán en el sur de Jalisco, las condiciones en cuanto a las temperaturas se mantienen, con cielo medio nublado la mayor parte del día, los valores entre los 11 y 25 grados centígrados. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta, temperaturas cálidas, agradables, así lo marca el termómetro, la mínima a los 18 por la tarde llegando a los 27 grados centígrados. Le platico que la puesta del sol para nuestro bello puerto será a las 18 horas con 35 minutos. Y bueno, en cuanto a máximas, continúa favoreciendo para los estados de Colima y Tepic temperaturas entre los 27, 30 grados y la mínima entre los 14 y 16. A disfrutar de estas temperaturas bastante agradables, donde continúan despertando con una mañana bastante fresca, es en aguas calientes. Así no lo confirma el termómetro, ya que la temperatura inicial está en los 5 grados, pero por la tarde se empiezan a recuperar las condiciones, alcanzando una máxima de 24 grados. Hasta aquí todos los detalles del pronóstico del tiempo, pero amigos,